Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El caso bastante sorprendente de Miguel Terceros. Miguel Terceros no va a poder participar en el Sudamericano Sub-20, que se va a realizar en unos días ya. Y lamentablemente la noticia cae como un balde de agua fría para Bolivia. ¿Por qué? Bolivia tiene una de las mejores generaciones, de acuerdo a los legionarios, de acuerdo a lo que está pasando actualmente en la liga. Si bien no tiene un equipo que podamos llamar consolidado, que podamos llamar, nominar, un equipo que es candidato a pasar, porque bueno, el grupo B conforma el grupo B, y está accesible, no tanto como el grupo A. Claro, no estoy subestimando ni a Ecuador ni a Chile. Chile le acaba de ganar tres veces a Brasil. Colombia, creo que está en el otro grupo. Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien, pero solo sé que está Ecuador, Chile, ojo, Venezuela. Venezuela siempre es muy bueno en inferiores, Ecuador lo mismo. Bolivia pues no lo va a tener tan fácil, pero viendo al otro grupo, para mí tendría que pasar algo más interesante. Preocupa, preocupa lo de Bolivia, porque ¿quién va a llevar el estandarte? Y ojo que vuelve a pasar lo mismo que el año 2020. El año 2020 Bolivia, con el preolímpico, que Bolivia no lleva a Ramiro Vaca. Ramiro Vaca se queda en el país, se queda en su equipo, el Tigre, de Strongest, y él mismo no quería ir. Entonces, este muchacho no va, pero Bolivia destaca. Ahora, no quiero decir que se puede repetir, pero quién sabe. Si el 2020 ha pasado eso, actualmente en el 2023, sin un estandarte en el equipo, puede ser interesante la cosa. Tenemos chicos, tenemos jugadores con qué destacarnos, con qué defendernos. Claro que Pablo Escobar no es de mi gusto como técnico, pero no hay más, no hay más para las inferiores de Bolivia. Y si hubieran elegido a Gustavo Costas como entrenador de las inferiores de la selección boliviana, ya hubiera sido otra cosa. Pero no es así. Viendo las cosas en claro, Bolivia tiene que trabajar el doble, el doble para lograr alcanzar a otros rivales que ya tienen ritmo de competencia y le sacan mucha, mucha ventaja. Preocupante lo de Bolivia, solo hay dos cupos, dos cupos por grupo, cinco equipos. Veremos qué pueden hacer el papel en el papel en el sudamericano. Y nada más, nos queda apoyar. Así que gente, esa es la noticia del momento. Miguel Terceros no va a poder participar por lo que está pasando en su equipo, que incluso creo que lo van a, lo han subido al equipo, ¿no? Y yo creo que ya va a participar más continuamente y jugar el campeonato. Que ahorita está participando el Santos en el campeonato estadual. Sabemos que Brasil tiene su campeonato normal, como conocemos, Liga, y también los campeonatos estaduales, que son muy buenos para jugadores de la cantera, jugadores jóvenes para probar. Como una pretemporada, se podría decir. Pero ya con otro nivel de competencia. Y claro, ya no hacen tantos este tipo de amistosos, ¿no? Como lo buscan clubes de Bolivia y demás. Nada, hay que esperar. Igual Leonardo Zavala. Aclarar también que juegan la copiña, la copiña sub-20, donde el Santos fue campeón y va a defender el título. También veremos qué va a suceder. Y nada más, gente. Este ha sido el video de hoy. Esperemos prontas noticias buenas para la selección boliviana. Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un...